Cuando estés triste búscame a mí, yo te haré reír, tu sonrisa me tiene loco. Cuando estés triste llámame a mí, no importa donde esté, iré a saciarme de ti un poco. En las noches te pienso y no puedo dormir, solo quiero que sepas que yo te amo a ti. Llama por favor y te haré feliz, te lo prometo. Solo con tu amor, yo podré vivir, todo completo. Cuando en tu día empecé a lloviznar, te sacaré a pasear y bailaremos bajo la lluvia. Cuando pienses que en tu día todo sale mal, te llevaré a jugar conmigo y todas las estrellas. En las noches te pienso y no puedo dormir, solo con tu amor yo podré vivir. Llama por favor y te haré feliz, te lo prometo. Solo con tu amor, yo podré vivir, todo completo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!